Gameplay con transmisión en vivo de prueba probando a ver qué tal sale la transmisión en 4k, también me he dado cuenta que tengo un poquito de broncas con el audio de mi micrófono que luego se oye muy quedo, entonces pues va a ser así nada más espero que rápido y al menos que vaya muy bien pues ya le estaré más rato pero si no pues aquí voy a estar a lo mejor puede haber ruido de fondo y bueno pues sin más vamos a ver a ver qué tal sale bienvenidos Game on bueno pues aquí estoy ya un poquito hecho bolas por eso tarde pero este vamos a ver de qué lado más que a la iguana, estoy aquí acomodando los chats prepárate bien, nos entregaremos en breve ah bueno pero es el de la práctica entonces déjenme darles la bienvenida por aquí por los chats ya saben que cuando transmito en vivo normalmente lo hago por mis canales de youtube y twitch simultáneamente entonces pues a ver qué tal cómo va ya sabes que luego si no te contesto rápido estoy tratando de concentrarme en la partida pero bueno estoy lo más pendiente posible y bueno ahora es que tengo todo listo me marca ahí que se me cayó un cuadro nada más hasta ahora uno así es que pues vamos a ver ya ahorita aquí en la práctica ya nos deja matar ah no esto me dejó y luego nos deja matar qué raro hay veces que les disparen y les disparen y no se mueren y ahorita sí se murieron oh jejeje venga venga se terminó el calentamiento ya viene lo bueno ay ya estoy todo chueco aquí vamos a ver venga 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 la madrina plomiza espero se esté escuchando y viendo bien les digo que luego tengo la bronca de que se oye muy quedo en mi micrófono pero tampoco le quiero bajar mucho al sonido de fondo pero si por ahí estás viendo y me dices pues que le subo un poco le subo hasta ahorita sigo teniendo solamente un de cuadro tirado sobre los últimos minutos hace dos minutos ya no ha habido más a ver quién marcó uy soy el líder pero ya marcaron aquí los compañeros pues vamos vamos a tratar de concentrarnos y luego me quedo callado ya saben callado es concentrado vamos a ver con gente que no conozco así es que a ver ya saben que luego ahí están las mentadas o las roterías mejor que no dejamos que salga es lo que pasa cuando se hacen luego transmisiones en vivo tienes permiso para atacar a todos los objetivos esto me lo pongo de una vez no sé y de hecho no sé usar todo todavía lo he jugado varias veces pero pues ya saben que soy un poquito distraído wow 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 más compañero esta bison es buena a ver cuántos estamos somos los cuatro bien qué es eso creo que son pájaros me parece haber andado volando ahí de precisión silenciado wow 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 jaja como pueden ver ando un poco friqueado estoy nervioso escopeta aquí vamos a ver bueno pues esta muy padre el juego la verdad lo único malo es que luego hay mucha gente usando trucos ya saben sobre todo el famoso aimbot que se le ponen luego los controles entonces luego pues si luego se desespera uno y se trauma uno aquí nada más se desespera uno mucho pero fuera de eso mucho mucho bonito ya no vi cuántos comenzamos en total al principio pero bueno somos 138 están cayendo como moscas en la chingadora esa eléctrica a me cayó algo en el ojo ah ah a ver o disparos como por acá a ver no me tengo que separar de mis compañeros porque sino se hace un show dinero llevo encontré un fusil de precisión el equipo enemigo está rastreando tu ubicación si oí como por detrás de mi que algún sonido enemigos en la zona hue 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 por donde estarás mi enemigo contacto aquí estoy con este cerca de mis compañeros porque esta canijo si no me dan baje uh ah no es compañero atención ataque aéreo de precisión aliado en camino yu 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 ataque aéreo ataque aéreo de veras que yo tengo un ataque aéreo pero como se usa con la equis a ver vamos con el 3 solicito reconocimiento envíen apoyo aéreo oa b ingresando en la zona uy se bajaron si si voy aquí voy aquí voy de hecho ya puse el uav estamos en la zona segura atentos al enemigo atención uav seco regresamos a la base para reabastecernos voy a procurar irme con los compañeros no he visto que nadie escribe aquí por los chats ahorita voltea no había volteado en todo el rato vamos a ver a ver cómo va oh aquí soy el ruido de que hay de esas cajas pero dónde está dónde está arriba quién dispara quién dispara dónde está esta placa esos engranes que realmente no estoy ni bien seguro para qué sirven pero los agarro supongo que son como para reparar el arma o darle alguna alguna cosa locchona por ahí encontré un poco de presión de hecho está bien se me ha olvidado que traigo este a ver pero es creo que los de cerrojo no y de que estar ah pero carga rápido hasta eso parece que la fiesta viene de allá de atrás ah creo que vi a alguien ahí no? ya alucino yo como siempre bueno pues vamos a seguir a los changos estos de los compañeros compañeros pues va bien la cosa eh va bien va bien ya sabes que si quieres apoyar pues allá abajo está paypal para que me hagas una donación que nadie me ha hecho y por eso mucho tiempo no pude estar transmitiendo yo ahorita más o menos puedo pero he estado ocupado ya tengo que estar haciendo otras actividades para conseguir dinero y pagar el internet como nadie se mocha por acá otra cosa interesante que he estado haciendo estos días tengo instalado ahora el PopOS de Linux es una verdadera maravilla eh se los recomiendo a ver enemigos en la zona por donde por donde en movimiento en movimiento olviden eso último a ver hay que ponerse las pilas porque luego me agarran dormido ya me relajo mucho y de repente traca contacto ok a ver si lo marcaron o si ahí va más os hay no nada más recorrieron como mosca como revistadores Yo siento que les doy, pero no caen. Ya no sé si lo tiré yo o lo tiró un compañero. Pero les digo, yo estoy jugando 1-80 y estoy transmitiendo en 4K según esto. Y se bajaron ahí. Si, es que yo oigo el paso, pensé que era un compañero que venía atrás. O sea, no estoy volteando a ver todo. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver cómo nos van a ir. Un compañero. Ya lo bajaron. Un compañero está acabado. Volverá a la base. Ay, pinche chango. Gana aquí y volverás al combate. Pierde y tu lucha habrá terminado. Llédalos o captura el objetivo. No te rompaste, pero ganaste. No te rompaste. Ja, ja. Bitch. Bitch, 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 bitch. Vientos, vientos. El gas está aproximando. No conduciré. Abróchense. Ya me emocioné. Ya no vi si estaba aquí el compañero, pero sí, sí, está. Sí, está, 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 está. Ah, ¿cuándo me llevo esto? ¿Alguien lo necesita? Oh, shit, no. Pistola, no, 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 no. No, 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 no. Me llevo un RPG por ahora. No, no tiene munición. Valió para dos cosas. A ver si hay algo por aquí, porque el otro compañero ya se fueron. Voy a tener que ir a correr hacia ellos. Encontré un lanzacohete. Aquí hay algunas municiones para lanzacohetes. No, ya los dejé en lanzacohetes. Vamos. Bueno, ya estamos dentro del círculo. Quedamos sesenta y... Ala, están bajando muy rápido. Sesenta y seis. Sesenta y cinco. Yo solo me he bajado al del gulag. Encontré algo de blindaje corporal. Oh, yo necesito algo. Je, 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 je. A ver, yo me voy a meter aquí a ver qué onda. Yo necesito algo de calibre medio. Yo ni me fijo cuáles medios, cuáles son de esto, cuáles del otro. No, 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 no. Es que estoy viendo todavía no muy bien. Ya saben que soy de por sí bien distraído. Aquí hay de gran calibre. No, esto se va a barrer a un tono. Necesito algo de calibre medio. A ver dónde están. El movimiento. Olviden eso último. Contacto. Órale. Hostil. Enemigos en el área. Oh, ya vi la marca. Pero no traigo rifle de franco bueno ahorita. O sí, no creo que no. Hace como rana esa madre. Hostil. Mucha rana. A ver si aquí hay alguna arma buena. A ver si no me revientan aquí desde por allá. No, parece que no hay nada aquí arriba. Fusil silenciado. Puta, pero no tiene mira. Enemigos en el área. Hostil. Ando jodido de armas. UAB enemigo arriba. Gas aproximándose. Zona segura reubicada. Estamos unos lejos. Yo creo que es hora de irse aquí. No hay mucho que hacer. Hostil. A ver si no me voy por un hoyo de estos. Estos güeyes con su traje de lechuga. Bueno, pues va la cosa ahí más o menos. Ya tengo ocho perdidos. Hace dos minutos. Hace dos minutos. Llego, alguien más. Ataque de racimo enemigo en camino. Cúbrete. ¿Dónde está? Ahí. Si me alcanzó. Ya hay otro enemigo, ¿no? ¿Qué enemigos? Ahí estuvo bueno. Sí vi que venía el racimo y corrí, pero ya no pude escapar de los bombazos. Otro perdido hace unos segundos. Pero espero que se esté viendo bien así, en general. Esto no me dice cuánto tiempo llevo. No sé por qué no pone. Cuando grabo, sí te dice cuánto tiempo llevo grabando. Pero cuando te lo pongo en vivo, no me dice. Ah, no, sí, ya vi. Sí dice, sí dice. Ya, ya. My mistake. Es que antes no decía y ahorita no lo veía. Pero ya lo vi, sí, 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 llevo 17, 18 minutos. Vientos, vientos. ¿Este es compañero? Ya ni me fijé, creo que sí. Bien. Ay, Dios. Sí es compañero y es el... No, hay dos vivos. A ver si pueden rescatarme a mí y al otro chango. Pero parece que no tienen nada de dinero. Uno tiene 100 y el otro nada. ¿Alguien lo necesita? Uy, no, ya se lo están bajando. Escóndete, madafaco. ¿Por qué se regresan si por ahí le dispararon? Ahí está, ya le marqué. Vamos, yo con tu cine. Le van los dos, ¿no? Uf, 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 uf. Qué mala onda que aquí no puedo cambiar la vista. Al menos no sé cómo. No manches, qué madrisa. Uf, 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 ala. Pues no, no tienen dinero. Vamos a esperar un poquito a ver si de pura calabazicha. Pero se escaparon. Ahora sí de calabaza de ahí también, ¿verdad? Margaron a tu compañero como el más buscado. Encárgate de protegerlo. Bien. Ahora también el overlay este que tengo, ¿no? Me ha puesto ahí últimos suscriptores. Tendrá que poner los últimos o algo último. Algo así lo tenía ya configurado. No me aparece nada. Bueno, ahorita que puedo, he estado volteando a ver si me escriben y nada. No, 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 no. Los seguidores sí tengo ahí. No, pues ya nos bajaron a todos. Vamos por otra. Vamos a ver. Vamos, vamos a ver. A ver cómo me fue en esta. No solo maté uno, cuando fui al Gulag nada más. vamos a arreglar todo esto de las armas así de bolón ya le puse ahí, no, comenzar pero es que ya saben que también me distrae mucho tener ahí cositas que no he hecho o sea, lucecitas prendidas está padre, no, que se vaya ese esto que es todo, no no tengo aquí esto está padre los aviones, no vamos a ponerle ese, de hecho le voy poniendo normalmente el último este es el único que no dejé el que es el emblema porque me gusta ese creo que ya comienza, porque ya le di oh no, 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 si ya se va a comenzar ya no veo si tengo algún amigo en línea bueno, pues ahí vamos otra vez oh, amo a ver, amo a ver de que ladillo masca la iguanilla lo que me ha hecho aquí es level 26, 139 y estoy jugando dual snipers me va a tener gente haciendo ruido ahora bueno, por equipo se aproximan enemigos, prepárense vamos a cortar esa madre no se encuentran con amigos, mejor quitarlos y así mejor es la prueba o ya es la partida ya ni me fijé ah, es que creo que me di al alboroto ahora no, jajaja les digo que ando todo aquí sacado de onda venga, venga, un alborotillo estamos perdiendo el control si, si, es el alboroto por equipos esta loquis oye, quien lo mató ni lo vi, pero yo le disparé y creo que si me lo bajé miren, miren, si no me están apareciendo bien vieron jajaja, están buqueados no se si todos o son de un mundo miren, miren, nada más se ve la miren jajaja, la cabeza y el arma se veían que loco a ver uy, ya hay un tranco ahí ya, si, ya lo vi venga, venga a ver si se siguen viendo buqueando a nuestros jugadores uy, ya me está viendo por allá otro sniper y estaba aquí abajo creo que la vez que más he matado en este, así de seguidos miren, se sigue viendo invisible no vuelvas a intentar que tal, eh a ver, déjenme dar una miradilla para que no se ve que estaba saliendo creo que tengo aquí no se que onda, según yo estoy transmitiendo y no veo que ocurra la transmisión acá a ver, es de Twitch me dice que no están saliendo ok y acá me dice que sí está saliendo no entiendo ahora que fue a lo mejor si no está saliendo por eso no está hablando nadie acá a ver voy a ver nada más un momento más a ver a esto no se verán con esos que están transparentes no se verán con esos que están transparentes uy, ahí estaba transparentes el wey no sé qué pasa ya me puse más distraído porque ahora no jala no sé por qué creo que se le dirá el misterio de que no eso pasa se ven transparentes y esto no me está diciendo que no están saliendo que se canceló la transmisión miren ya cuando iba a tocar el suelo se puso transparente yo si me les veo completitos ah ya se porque a lo mejor se me pudo haber cancelado porque como estoy transmitiendo en 4k a lo mejor no tengo así otorgado para hacer un ato caso no en twitch pero en youtube le venía de salir pero miren transparentes y todos me los bajan ay beba queda un trope que es cierto creo que es por eso no voy a poder transmitir en 4k si no haré un intento más y si no pues ya no me falta para que se acabe esto porque ya ni me concentro y luego con estos huelles invisibles ahi esta miren jajajaja uy allí hay un sniper si le alcance a dar quítate 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 wow perdimos cubran sus heridas volveremos pronto bueno pues voy a cortar para ver que onda no se si este saliendo entonces o no al parecer no youtube me dice que estaba a la espera de que comenzara la transmisión o algo así en twitch parece que dice que se canceló entonces pues no se que packs vamos pero bueno a ver que pasa aqui resultados mate 5 bueno pues por ahora y lo dejo fue prueba parece que no salio ahi se vera ahorita yo como siempre me despido deseandoles muchisima conversión game on y y y y y y y